Los cargos importantes se visten de talento Mostrándole a la gente que todo es un invento Se dicen que los precios aumentan sus subidas Darte explicaciones que siempre son huidas Todas son palabras, palabras que se llevan al viento Todas son palabras, palabras que son todo el viento Todas son palabras, palabras que se llevan al viento Todas son palabras, palabras Son palabras, palabras Son palabras Si tienes un problema, intentas resolverlo Te dicen que lo escribas, mejor para no verlo Las cosas se demuestran con toda realidad Con hechos y ejemplos de justa realidad Todas son palabras, palabras que se llevan al viento Todas son palabras, palabras que son todo el viento Todas son palabras, palabras que se llevan al viento Todas son palabras, palabras que son todo el viento Todas son palabras, palabras que se llevan al viento Todas son palabras, palabras que se llevan al viento Todas son palabras, palabras que son todo el viento Todas son palabras, palabras que se llevan al viento Todas son palabras, palabras que se llevan al viento Gracias.